Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On, estamos en el piangue de el tránsito, estamos viendo acá lo que son las vacas paridas ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo estamos? Siempre, tranquilo, está bonita el torito, piernito, piernito, esta es hembra, nueva, buena, nueva vaca, ¿cuánto vale esta? Es novilla, con hembra, y aquel chiquitín, 1200 era el hielo Y la grande, ¿cuánto vale? A mil pesos, está hermoso, y bien cargada, anda por las siete luna, siete luna y media, está hermoso, y barata, mira, si cargada es con la mano, a mil pesos la doña, Sí, está chula, hermosa, hermosa, ¿y qué más atrás de hoy? Ya se la llevaron, 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 y esas tres que están ahí, también nosotros les hemos vendido, las que están en línea, las que están en línea, las que están en línea, las tres, que están de aquí para allá, y estas también que ya se vendieron, y esas en cuatro después de la parchada, 1.350 Esa es buena, ¿sí? Sí, bueno. Valde de 10 litros llenaron, y todavía, ya se la llevaron, y aquella de atrás? Lo mismo que esa, lo mismo fue vendida, y lo mismo que esa. La única que nos está vendida es una arandota, más cargada, es que cargada, casi no compro la gente, son paridas, ya se llevaron. Son paridas, ya comprobadas. Nosotros las llevamos así para dejarlas parir allá, allá paridas las trajemos. Aquí un mes y medio, dos meses vienen paridas. Ahí ya vienen. ¿Qué tal? ¿Pues todo bien? Sí, hombre. Gracias a Dios siempre. Siempre luchando. Su número de teléfono, varios me lo preguntan ahí en comentarios. Sí, hombre es el 7407-5507. ¿Con Hugo? Sí, Hugo Flores. Hugo Flores. Vata encargada y parida. Vata encargada y parida. Tengo dos que parieron el domingo. Por eso no las traje hoy, porque aquí no vienen con leche todavía. El domingo parieron dos. El domingo parieron dos. Pues si usted allá, y el terreno aquel todavía lo tiene. Sí, es chula. Va hoy en el verano. El verano. Es mejor el verano allá que el invierno. Porque en el invierno es como medio pantanoso, chaguitoso. Y en el verano, ¿no? En el verano se riega, uno controla el agua. Controla el agua. Lo que necesita. Y hoy no, todos los días está lloviendo. Es duro. Charcado. Sí, yo sé. En el verano es mejor. En el verano ya es mejor. Porque uno controla el agua que se necesita. Porque era bonita la vaca. Y ahí sí hay abundancia de agua ahora. Sí, ahí hay como está Dichamishan a la parte. Sí. Son piscinas de agua que ahí nacen. Ahí nacen. Hay virtientes. Alrededor Dichamishan, por todo eso, hay agua que nacen. Sí, cabales. Ríos que ahí pasan. Entonces ahí se riegan los terrenos. Todos los terrenos que ahí son regaditos. Y de ahí hacia abajo, para llegar al mar, están lejos. No, no tanto. ¿Ah? No. ¿Cómo están? Como a unos 15 minutos hasta el estero. ¿Hasta el estero? Sí. Pero hay un montón de terrenos. Sí, sí, sí. Hay varios terrenos. Están las haciendas del Nilo, Escuintla. Hay ganadería bastante. Hay ganadería, hay terrenos. ¿Todo el sector sale a comprar ustedes, no? Sí, es en una área donde nos movemos, en Bucana. ¿Y semillas? ¿De merañón, de almendras y de donos? ¿Para querer presto barba, franela? Sí, es grande ahí, toda esa planicia. Es grande, ¿no? Plano. Plano. No hay corto. ¿Para tener las dos por un dólar? ¿Vaya las presto barba? Famosa, señorera. ¿Para tener la voz por el dólar? Sí, cabrón. ¿Para el cobarba? No te lo andas diciendo lo otro. Es que por ella es que es famosa. Sí, por ella. ¿Para tener más las expresiones? Sí. Mira el tetado de jabato. Chula, está bien, ¿no? Sí, bonita y nueva. Segundo parque. La ternera que tiene, mira. ¿Verdad que esta, entre más partos, se le va a hacer lo más grande el lubro? Sí, dicen que hasta de tercer parco desarrollan el máximo. Ya. Ya y pareja se mantiene. Cuando ya están bien, bajan. El lubro es nueva, ¿no? Que la producción de leche ya no va a conocer. Sí, pero las parejas ya van a dos, dos meses. Pero de primera hasta tercero aumentan. Ya. La ventaja es que ya gorda, es tan vieja, es grande. Tiene buen pellejo, adubre. Mira el depósito que tiene. Mil, dice. Sí. Mil, adubre. Está bonito. La vaca gorda pasa de mil dólares para la ventaja. ¿Está gorda? Sí. Qué grande. Ahí está Nuevola. Nuevía. Lo mismo, esta también está grande. No, pero es más grande esta vaca. Sí, es más grande, claro. ¿Está más grande que todas las que están aquí? Que todas, cierto. T vielen. Sí, es muy grande. No, que programas de consigo. Sí. Sí, hay que caerme y baila. En este veinte, me ha re ¿ Że M ф Como? Túilty,es y красив quién. No hay que? No hay que pa' ahí, sí, fue para mi。 Quiero que para la cantita. ¿Qué tal el changa allá? San Rafael Santiago normal San Rafael también hay También los viernes Pero es mejor que Santiago Domingo San Rafael San Rafael San Rafael los brazos Los viernes Está también San Rafael Cedro Cedro sábado Ese sí es bueno para la batería Pero Santiago no es algo regular Llega No es mucho Pero sí más o menos Y sale ganado de ahí abajo También va Sí, donde todo es el sector Todo lo que es el Cateco Lucra Y llega gente de lejos también Los domingos Ya se va aquella Se vendió Bonita, nueva Es olvidarera Construida No importa Que todo el agro Venga Fuera Te pregunto Para la cápsula De algún compuesto La cápsula 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 Se anda todo el país ¿Va? ¿Va hasta Honduras? ¿Va hasta Honduras? Ah, no Se rebusca la gente ¿Va, amigo? Se rebusca Algo de varios años Ya lo llamo No es que esté viejo Algo de varios años Esa no me la sabía Esa no me la sabía ¿Va hasta Honduras? Si, 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 si No, no ¿Va tú?